que lo que mi gente bienvenidos esto es zona restringida la cantina erredesiones en esta ocasión como siempre llevándole el contenido que a usted le gusta informaciones de todo lo que pasa en el género urbano acá en la república dominicana freycito los santos vivi tv que lo que que lo que señores hola oye el hombre como llegó hola estamos activo activo hola y hello pero ustedes saben que en las redes sociales se ha visto mucho y ya es como competencia a nivel de plataformas quién suena más a nivel de programa no de plataforma porque hay una que no tiene fuerza para frontear no en las redes hay que decirla a nivel de plataforma no podemos decir que hay fuerza pero entre figuras de diferentes programas están frequeando y es mami king y entre las mujeres de sin filtro que también están frequeando mami king te de una de boca tú sabes que en la escuela cuando uno estaba en el en el colegio siempre había como un bando de un lado y un bando para otro en el recreo tú te juntaba con un coro de que espérame allá afuera de que espérame allá afuera o si no en la cancha de que de que de que un coro de un lado y el otro coro de otro lado así mi mito del género ahora mi mito con otro programa de televisión y con otro programa de youtube de la multitud de los coros de los medios que hay uno que es el de la maldad si coro de la maldad en ya y hay diferentes coros que chocan pero casi siempre con ese entonces vital y amelia y vital y ya viene y se agrega a lo que el coro de la maldad vital y se agrega nuevamente reciente y el coro de 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 una muchacha de mami king no tiene todavía un nombre pero en el coro anónimo mami que no está sola con sus brazos y ya hay linda por ahí a jaylin pelea en equipo no 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 aunque jaylin aunque jaylin aunque jaylin no hablen las redes y jaylin pelea en equipo ella se compró un lío de ella no será al revés mami king pelea en equipo con jaylin porque jaylin no se va a defender a mami king en ningún lado no porque ella misma lo ha dicho un melón de veces ella me dice en todos lados que jaylin no le importa no 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 que eso es lo que le duele como hermana que ya no la sangre pesa más que el agua eso no te lleve de eso la sangre pesa más que el agua ahora mismo no se lo está demostrando pero no ni siquiera la cosa quizá la vaina se tiene que ver con hecho no 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 con de boca quizá la boca entonces de todo con la boca yo tengo un edificio exactamente con la boca y que ella dice que no pero tú no sabes si por atrás hablan hablan tú no sabes ni siquiera si duermen junta en la noche bueno han pasado par de problemita de la señora mami king y con amelia y vítale cuando ella va al baño señora mamí king señora la señorita mamí king así está bonita en el banco a todo el mundo bueno a mí me gusta ir al banco para que me digan cuando cuando a un hombre cuando le dicen señor se crece cuando a una mujer le dicen señora como no no cuando le dicen doña que ya se quilla vamos a poner vamos a poner un vídeo para que la gente entiendan de qué estamos hablando pero sí cuidado hay bobo no yo sé no 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 pero qué dice en el vídeo olvida te van a decir lo que dice el otro pero lo que dice el de la plataforma de la mano cura que no se puede poner entero porque ahí hay bobo pero qué dice mami king en el vídeo oiga lo que dice mami king además lo que tú quieras con el copyright y después me llamaron después recibí la llamada millonaria a las cinco de la mañana normal están haciendo la campaña tampoco no todo el mundo habla de mí para prenderme en candela para después venirme a poner un verso es un ejemplo vital y yo a medio y yo normal ella aprovecha un aplauso para mí que salió en español hablando de ella y link no sé yo no sé y por ahí mismo se queja que en vez de estar felicitando la demanda en su moña que la gente felicita tanto que con felicitaciones yo pregunto si ella quiere que foca le de una moña no te ponga hasta desde boca hablando disparate pero recuerda que eso le sube los bonos la gente habla de foque y se publica en varios medios de una vez a lo que lo llama y yo pregunto también que si ella salió en people en español porque ella ha salido ya varias veces en en medios internacionales hablando de yaylin tú sabes que se aprovechó de anuel que yaylin esto es una vez tú sabes que podemos van a de yaylin dijo tal cosa y esos son los efectos colaterales ponen de que de su título o de título principal exacto esos son los efectos colaterales que lleva que una persona tenga el arrastre que tiene yaylin hoy en día yo soy un gantel y santiago se va a dar cuenta checate esta voz como tú todavía no la tienes registrada la voz de vital y sánchez todavía no está registrada en la plataforma no está aconsejando que usted la mente indicada para aconsejar porque si usted lo que usted como madre usted le dice a ella que ella debería de agarrar aconseje si usted misma mi amor porque esa vídeo que usted hace del only fan y toda esta vaina que andan circulando toda esta rastrería eso no es ninguna educación para su hijo porque entonces ella viene ahora dice ay la más aconsejadora la la madre número uno mira pero hay que ver cosas que vital y habla como si yo fuera una señora vida vital y se tacho no lo que yo creo es que cada quien hace su diligencia a su manera siempre y cuando no le haga daño al otro yo entiendo que pero la su diligencia ahora como vital y se queja con eso el olifán y la vaina está apta mami king para dar consejo en las redes sociales a lo que sí termina la pregunta no pues ya tu consejo mami quinta apta para dar consejo haciendo olifán sí o sea el mensaje no puede lo que pasa el mensaje no tiene nada que ver con el mensajero eso es lo que en la calle es un loco oye la calle a tu loco después de un consejo que hay gente que son viciosos que tú lo oye diciéndole a cualquiera mira no caiga en esto y tú puedes decir no yo lo voy a hacer porque él me dice que no lo haga y él lo está haciendo exactamente entonces yo entiendo que todo el mundo puede dar puede aconsejar y debe ser lo que yo no veo bien de ella es que ya como que es violenta yo la vi hace unos días invitando creo que esa misma mujer que no sé que se coge la vaina muy personales yo creo que no hay que llegar ahí entiende te entiende esto me quito este género una maldita falacia tú tienes que entender que aquí todo el mundo con una careta y aquí todo es por un sonido para querer brillar quien se monta más rápido de la ola de la tabla de solfía del sonido exacto entonces la gente busca sonido hablando disparate pero no hay que pelear por eso tú no ve a nadie nunca peleando yo no entiendo por qué que lo o sea como eso se ve más acá lo dominicano lo que tú lo ves con eso como de que cualquier cosa nos vamos a matar y hay que pelear y una y una jodida demanda hasta por un peo que tú tiras cuál es la necesidad o sea yo no veo que haya que sea necesario que por todo ya que hay que estar citando a juan oa pedro para que no entremos y con respecto a mi king tú decías que si ella esa está apta para dar un consejo dar un consejo claro por hacer los oliva porque que al final a lo que ella se dedique no quita lo que ella sea y quizás lo que es eso de only fans ella lo está haciendo y lo hace a modo tal de tener ingreso lo que yo entiendo en la fuente o sea es tener un buen empleo acá en república dominicana está difícil la pregunta es muy válida también porque acuérdense que en nuestro país somos tercermundistas y aquí juzgan a la persona por su apariencia y por lo que hacen entonces por eso la pregunta yo lo que yo también estoy de acuerdo con la respuesta yo también diría lo mismo es válido que ella pueda dar un consejo a no a una gente a un millón de gente no porque quizás un cerebro quizás tú te confundiste al decir que quizás si ella está apta para criticar ahora bien lo que tú haces lo que tú haces quizás tú no debes criticárselo a otro lo que tú haces mal quizás tú no debes criticar al otro que también lo hace ahora bien el consejo sí el consejo cualquiera puede darlo normal otra vaina que ya para cerrar también le dijo ella a santiago en el vídeo que va a tener que ofrecer una moña fea para poder foca y poder entrevistarla y otra vaina que no solamente ella vaya a la emisora que ella va a ir con todo el elenco del gobierno urbano que ella no va para allá solamente eso es compañerismo y lealtad entonces quiere subir la plataforma que quiere subir sí sí hay que bueno que haga su diligencia y que hay agentes así y los proyectos claro que cuando tenga una exposición que piensen en los otros claro porque tuve mucha gente explotando y se hacen los chivos locos dice que u dice que a dice que hay gente que tuve que tú lo ayuda a hacer su nombre y cuando ya tienen el nombre hecho te dan la espalina y te conocen cuando exacto no y mira yo lo veo bien eso por ella pero también algo que hay que resaltar es que ella y dijo en esta esta vez no te va a salir igual que igual que la otra vez no fue que o sea que ya lo pongo que le pagó antes y también que con eso que te acabas de decir le manda su mensaje directo también aparte de que no le va a salir como la otra vez también le está diciendo en poca palabra que si se cruzan las rayas las blancas va a haber problemas feos ahí que se van a dar de verdad que no es que van a hacer un frente a un tú no que van a van a entrar de ahí ahí que se van a entrar a los cantazos a los microfonazos van a pelear ahí ahí adentro imagina que le rompan esa pantalla la garantía no cubre si no luís ni le pide la del preta aramón